Niños postres, papelitos del progreso Araceli, niñas de cuidado Acá cinco palmeros contigo Fan, 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 fan Fantesmo Cervecita, cervecita Con este tema vamos a anunciar la barra Queremos decirles que ya las cervezas Están a la venda Para saludar, a ver, mándame un saludo licenciado Organización líder AMG 184, chido, super puñecazo Johnny Risco Forever El Conguitas Ana y su amor Ana y su pequeño Banca Activas TNT Chupamuente Polis Vamos a la barra Cervecita, cervecita Gracias a los amigos de seguridad, gracias Y Vito Cayo César Pácter, Quisalito, Monsai La Mafia Reco, Matiz Pistado Plus Apoyo Total Nos vemos en la boda del Greñas Cervecita, cervecita, cervecita El famoso tuerca Esta cervecita TAN Toda la nueva era, paraólicos, rey vidas Jorge Organización Altaño MG 189, Muñecazos Peñón del corazón, mi ángel Espresión loca, Omar Roger Don Lucas León, Electro Boy, Chava Mix Pequeña Latin Manía, Morros 166 Cartel 13, Yadis Chicola, Mago, Gorila, Escalaloso, Arco Iris Activos S en DC, Mandama por Efe Iván, Sensación Traviesa, Publicidad del Barrio Toda la creación sonidera, San Lorenzo De Pantillán, San Pablo Octopa Don Lucas Puebla Dinesi Hernández, Lalo, Dios mis hermosos El amor de mi vida, David Activos S en DC, Pequeño Spring, Liliana Cervecita, Cervecita, Cervecita Hasta León, Guanajuato, Miguel Barrio de San May Publicidad Román, San Luis Pogosí Organización Arcángeles Activos K73 Niños Pant bicycle, Cending Hawaii, vamos a ver Niños Pantama y Zlama, Ar πά Santuro, Censing NDC, los U.S. Tres, ánd marbleas, que veo, ahogarme La bala, que nunca pasará de moda Tres, ánd banquetes, Iván, Luis Lloba Manoma Forever Blue Ritmo y Salsa Niños Sombras San Pablo Autopa Morro Loco Escandaloso Manolo Luisito Chiquita Lalo Morro Loco Barrio Pobre Sensación Traviesa Nenas Gases Rabiosos Forever Yesi Yoba Sensación Traviesa Borrachito Chavito Loco Niños Crazy Saludos para la nueva generación Soninera Derecho Oso Chismita Tienen el bandama del amor Otro cachito La hermosa Gaby Oso Palmero Maldita vecindad Olo Taca en Alco Chicos Crazy Mis Chihuahua Solecitos Marchamitos Amor 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 Puro Pantes Niños LDA Pequeños Calibres Represión López Mabia Re Corona Yes Omar Eta Martín Ulises Don Lucas Marguito Morrito Maldita vecindad La 99 Desamarado Curebe Pancho Loco Trapagano Frondera Servicistas Sensación Traviesa Quiero morir de amor Hermano Rodríguez Servicistas Patos Loco Pato Loco Libre Puebla Palmero Pequeña Latin Manía Porros 166 Cartel 13 May Loco El Zapa Pequeña Club Ritmo Y Salsa Slime Chicos Recreativos Barrio Puebla Luz Perea Isla Guacanillo Fantasma Chicas Seximanía Arturito Mar Más pedidas de Miguel Y donde la banda le gusta gritar con ese tema El grito de Miguel Y con ese tema Vino Toluca Alpiguelano Cumbia 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 El más sabroso El más sabroso Vamos a bailar La música Cinto para bailar El increíble sonido samurai Suéltale Miguel Suéltale Miguel Suéltale Miguel No le sé que suba Suéltale Toma Cumbia 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 Me gusta la piña, me gusta el melón Solo me gusta escuchar a mi melón, el más cabrón Va a ser pelón la banda roca loca Que, 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 que Pa' Mireya, que llama el batillas, yo soy la roca loca Sin carotas, pico para el roperito Ahí va Miguel Martínez, tú eres el grande, eres el mejor Nadie te lo quitará, porque me dejo de llamar el animal Todos te llevamos y te vamos a apoyar Oye, el plátano, el nenita, el gerente que no es gerente Allá en los Estados Unidos, para el mosco El más sabroso Donen los almenos a Felipe Progreso En Tonula Ganan locos sensación vital Son y locos gananitos del 83 Pequeños gáncer, pequeños cachorros Dulce 4, chapitas escartú Pequeños ráxer, duros de fregar La banda más sabrosa Bienvenidos Cumbia 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 La Chiva Menor La Chiva Menor La Chiva Menor Una banda callecas La Chiva Menor Puro Pago Forever de Toluca El Mosquine Cholo Para el Peque Armando Intensidad El Pequillo Angelito La Señora Lee Atarasquillo Sus dos Angelitos El más sabroso Perro Mucho y Paranoicos Roca Loca Jesús Patillas Don Cris Wendy Compilejo Vamos allá A los negros de la esquina Yo les traigo este cordión Pa' que bailen y que gocen Al compadre de acordeón Música Maestro Dicen Hermano González Omar Ibero Atito San Miguel Almoloya del Río En Cuba es chiquita El más sabroso El increíble sonido samurán Ahí Ven el sabor Van sonidos de Evesi Y el romperito Oye Padrino Pon el tema del piropo Sonidos de Zocaleño Marcos Hernández Como dice Cumbia Duro de brega Sonidosos Siempre sabrás Bien 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 Vamos a ver Buenas Pongo el tema de la cumbia peruana A tus fieles seguidores Siempre siguiendo tu huella Donde quiera que vayas Canal Loco Sensación Milán El pinche ya Sonidosos El sonidos de Zocaleño El sonido de Zocaleño El sonido de Zocaleño El sonido de Zocaleño Canalitos del 83 En negro El sonido de Zocaleño Goloso Pisis Zanfano Marti Venga para Pumona Asesino Como le gusta esta cumbia Bien 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 Venga para la organización Pinchos Tony Carmen Karina Willio Tania En Tosta Vamos a bailar Los emprendedores en Guadalajara Para el Enel y el Doña Ellos son los fanáticos latinos El plátano y el animal Para Cometes y los Yubatis De San Miguel Zona Sur Ya venimos, llegamos a la zona 3 Ya nos reportamos Desde el triunfo Puebla, el tigre, el tigre, el chalán, el botas, el chiqui Para Pau, el mar Todos los aves de que luchan San por polo Vales con el más sabroso El más sabroso Ya se citó el bocote De la crespa ecuatoriana Escandalocos De Toluca Siempre con Miguel Martínez Samurai En Toluca Insuperables hijos de futuro Equitoño el pequeño Yona Siempre con Miguel Ló Yeah, 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 yeah Beto Yeri Polonia Popular El, bu, bu, bu El increíble sonido Samurai Es Obo Venga, Manluís García Las Bebelocas Es La Paz La pura potencia Vamos por él La Paz Negro Caraca Manotas Cholo Venga, Mosquí Camacho Luis Islante Es glófios Con Luquita la Bella Venga para los hermanos negros Xochimilco Ya nos acompañan Hermanos negros Dice para la zona 13 el triunfo Puebla en Tigre Vic La mafia en Botas Bolsa en Chalán, el muerto en solo El baú Cuando te miré me gustaste cuando te abracé Me ilusioné Hoy que te tengo de ti me enamoré La niña de la mirada por dulce Anil Va con amor ese rayo Sabroso Bien Odio Música 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 Maestro A los negros de la esquina yo les traigo este acordeón Pa' que bailen y que gocen al compás de mi acordeón Dice Sonidos bien de rumba La banda juina Ampliación de papa El más sabroso El más sabroso Antes de salir de casa agarramos nuestro rosario Le pedimos a Dios que cuide nuestro camino Seguinte Miguelito Nuestro vecino Dos chavos el Toñito y el Raya Saraí Aquí O quizá tres Fernández siempre Con el Miguel El más sabroso Esta noche Música Solidera Leximanía Lexisius Hoy La Cumbia Cholula En homenaje a todo Cholula Se llama la Zambuesana Cholula Ya conocida en todo el mundo sonidero Música 16 de julio 16 de julio nos vemos en la pista en la capu Aniversario Pane 97 Chicola Higo del Aguano Sur Barrio Fandosma Raza loca rinconeros Santa María Cuescoba Chore Maldito Zipi Y el Gase Chape Chicos Fantásticos Purros San Miguel Que me la moto Dani Gavis San Diego Salicita Mario Taxi Taxi Nacalancín Unidad 52 Guacha El Rey De la Cuchara Arquitecto Del Sabor Todos los sureños Trece El famoso Tiruloco Tirulín Ese Díguez y su esposa Ponte a bailar hijo Pa' que la traes entonces Música Todos los primos De San Miguel Nueva Generación El famoso Mostazas Publicidad De ese screen Presente Caballeros de la noche San Mateo Capuletillanes Hernán Locos Gireishi Alex Inalcanzable Changuita y su amor Inalcanzable Amor toda la vida Pandesma Organización Que payaso Santa Clara Siempre contigo César Juárez Música 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 Llegó mi compadre El erótico También nos abandonas Hijo Todos los Giovanni San Miguel El famoso Erótico Música 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 Mireia Michelle Jerry La banda Motera De Mazingo Moreno Música San Miguel Mostaza Música 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 Caníbal Tobey Guacha Frutas Música Oso Mireia Intrépido Forever Música 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 Ese es Junca Y Surainas 13 La bella Karin Las Galancinco Y su amor Paquito Pinocho Jesús El gran Paco 315 Música Música Ya se están Acabando La barra Música Rojo Momia Poquitivo En el parral Música Música Ceci Vicky Mari Panameros De corazón Los Tegu y El barrio Acuescoma Esa noche La maldita organización Nunca morirá El chavaco De la 15 Publicidades Gas Alto nivel México USA Sexy Panamera Talibán Locos Crazy Música El chavaco El chavaco El chavaco Del Enrique Sureños 13 Organización Panamá Galva Siempre Gelacio Todos los Apocalipsis De la familia La banda del pueblo De las cruces De las cruces Panamá Soberrosa Yacesa Chico Plus Chicago Araceli Elegido Rinconero Raza Loca Acuescoma Toño Oaxaca O Chiringa Yofe Chico Fantástico San Manchito Aldiano CXH3 Es el niño Es el niño Es el niño Es el niño David Miguel César Malditos Jipi Miebre Panamá Polín Reina Borros William Marín Forever Vamos Pelones Del Cerrito De Guadalupe Arturo Chato Karina Isamor Arti Sur 13 Ceci Vicky Mari Panamera De Corazón La combinación Perfecta Caballeros De la noche Tres Bajos Sin Suerte Capultitlanes Niños Remadroso Junior Peluche Vegeta Tani Spon Yogi Barrio Barrio De Salceva Humanos K&T Bufones Batos Locos Barrio Tóxico Las Galancin 5 Damián Todos los magos Yes Bautistas Bautistas El amor Coronaco 100% Panamapichi Edgar Pepe Angel Becerril Margarito Vasquez Edward Latin Sombre Elegido USA Bautistas La Reina De la Cumbia Este es un éxito De Bricky TV La chica Más 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 Tijuana La Cumbia Solidaria La Reina La Reina De la Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Su sabor Sabadeo Nueva De la Cumbia ¿Qué es lo que digo para la chica de la Cumbia Esta noche me saludo en escuchar la raza loca donde quiera va a triunfar la raza loca y también saludamos a Mario Larde sonido folky de sabor usa la reina solidaria Muchachita linda de la Reina Dominique Muchachita linda Suena Peña para Viviana Vivianita a San San Marrito Esueluca y Doña Belén y Don Rojas el pequeño Juan José el pequeño Arturo dueño negros 26 de julio de su aniversario la sagrada rumba caliente y sonido samurái El bosque de Santanita allá en Fuerza con el guache de la mar lléva 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 algunos dicen uno, dos, tres nosotros decimos tres, dos, uno chachita cumbia y el más masa masa loca de la calaza y suga de matamoros el catarro enano el H el más sabroso el más sabroso el increíble sonido samurái maldita raza loca ven a ganarse el enano y catarro maltequina la raza loca sonido don carlo escúchala una por una una por un capullo viene apoyar a ser el samurái es un orgullo el cantarro yeri al enano tequila ganarse la raza loca un saludo para la chica de la cámara traviesa la chica el increíble sonido samurái el más sabroso también saludamos a Mario Lande sonido para Miriam, Eli, Sol y Emily de parte de Boris que los quiere mucho chichita linda de reina desde Puebla hasta Tijuana al chino con mariscos del faro rayas de Tijuana bailas cumbia bailas con contraros dice para toda la banda poblana bienvenido a Tijuana mi uno tamales los ángeles mariscos el faro tamales lis tamales copotla salicolace calancuaya sal un dicem salo salo con el guache del tambor salo soy el samurái saludo para el mariano para el chuqui el negro para el cien con la cumbia comanda papaychito hasta Tijuana alumbranzas que la luz que la luz en todos los bailes para la banda la banda la niña bostis hasta Tijuana aquí en la victoria un cido con Ricardo una vela una rosa saludo a la niña más bonita y hermosa bien y feliz el catarbo pasa loca la galán para Ricardo Tijuana para el mariano para el mariano para el mariano la fuerza de TAC la fortaleza pueblo y Tlaxcala con la cumbia carnavalera siempre contigo mi grano ¡ay! el más sabroso ¡ay! ¡y el más sabroso! Tacos García campestre calienta solo para el burra Gabriel en especial para Diceth Torres cuando bailas cumbia escúchala con zaros cuando gozas cumbia con el tema del amor Sebastián dedicado para Tania escubilados cumbia cumbia el más sabroso ¡Sabor! ¡Báilame con sabor! ¡Ey! Producción es el profe Y su cariño, mi corazón A Chichica, Puebla La pista, Los Ángeles ¿Cómo dice? Muchachita cumbión De la reja de los judíos Alumbra más que la arroja Los bailes cumbián Te dedico a mi cumbión Te la hice con amor Malditos, latin, guiria, el diablo Inseparables de Cholula, güero y ángeles ¡Ándale! ¿Cómo no voy a quererte? El payaso sin gracia, sin maquillaje El famoso tirulín presente ¡Escúchela! Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? Para ver avión con madrejas, cacho colombiano De la 18 Firmaciones pindales Pero para mí ¿Dónde están tus juramentos? La plena Estivel, ya va a ir Maquito, aquí, viñato Todo lo que, pequeña sonidera Lama, muñeca, guerrero presente Porque sin ti Mi tocallito, César Contigo quiero ir Locos del barrio, mozo, muñeca, cagón, toby, chaquí Mi gallanas Mi copales Mi saigada Gracias por acompañarnos No voy a quererte Mandaba niños Me exirro, muñeca, cagón, toby, chaquí No voy a quererte Mandaba niños, me exirro, muñeca, cagón, toby, chaquí Activos, casa, 73 La familia adorada Siempre contigo, fantasma Todos los ochoanos Presente, gracias Piña molida Piña colada Tramiesa, CPQ Anuncia su llegada Jordan, Guino, Chocha Chal Quebe, Pelón, Rocha Me exirro, por Miguel Lamao, Pancho, Loco, Matos, Loco Todos los Washington Boys, Chepo Ay amor, ¿por qué te alejas? José, Chino, Gallo, Bruno, Jerry, Chivo Caballo, Freddy, Coqui, Zapo, Sabino, Chocco Sori, Marcos, Negro, Kuni, Martín Todo el mundo se muere Santa Cruz Choco, 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 Bellota, Güero Chino, Zuko, Jordan, Abuelo, Hernández Todo el barrio de los muertos Debes y hacer bien Toda la mañana en Brooklyn, Nueva York, La Coma Bachata, Lobo Rubia, Raza, Loca, Tacubaño No quiero vivir Malditos primos, Raza, Loca, Santa Lucía Mi amor, Tania, Michael, amor fantasma Príncipe latino Luqui, Sabroso, Adrián, Discos, Maris Malditos primos, Michael, Chepa, Chepa Larry, Sobrino, Marcos, Terraza, Loca Si no estás Sátiro de Coronaje Comadreja, Zacatlán Que te alejas, corazón Porque me dejes un rato Sonrían los está grabando Solideros el movimiento Toda la unión vieja escuela Es la promesa Todos los sureños Qué bonito dibujo Cuero, Chucky, Chile, Aguasol El viento Niños locos, Cruz Verde, Locos Escuadrones, Z, Tres Vatos Locos Sisto contigo Tetla, Sur 13 Mi vida ya no es mí Chamacos, Los Rojos Escuadrón Razas locas A la muerte Santa Isabel No voy a quedarte Si eres todo para mí Ya llegó mi compadre Fania 97 Vamos a ser los que se echan una rola Santa, día y noche, mi vida Te quiero, te amo, Blanca Especialmente para ti Cuca, Yoba, Guapi, Chiquita, Dona Anti-Diablo 4M Araceli, niña de cuidado Taxi Hoy muchas competencias Que se estaba acordando Yo ya le me acordaba de esa rola Qué bonito tema, eh Algo que viene directamente De allá de la familia Revilla El tema que se llama Y se titula Tus ojos lloran por amor Y tus ojos lloran por amor Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad Por mi corazón De parte de mi niña yo amado Tan enamorada sin saber Que el hombre al que tú amabas Se atendió Este tema para niñas solidarias Alboloya de Juárez Para Elizabeth Siempre imaginando El sabor de mi tierra Amor Ahí viene ya Tan sincero Soy rico Soy Elizabeth Hoy tu corazón partido Vale con el Conillos Plus De parte de la organización Pueguito Como dice La organización Pueguito Dice Para mi niña de los ojos bonitos Allí es Zacatecas De parte de Albertano Ajá Su corazón Me pregunta Cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Solo mis ojos lloran por amor Vamos a verla Esa noche Ahí va el sabor Hoy sus ojos lloran por amor La infidelidad por amor Va el sonido a Caracas Hermanos Alboloya de Juárez Tan llenamos Para el Salles Amor Fragil Está Tu asación la raza Que el hombre al que tú amabas Ya tenía mujer Día soridera Saber esa morir Alboloya de Juárez Oye Siempre imaginé Más partido en todo El más sabroso Para cumalitas Amor El Chore Que se van a morir Y ahorita van a ser pro pro Y te abandonó El más sabroso Salve a veces para hacer saludos Solicita de dedicación Un poco de imaginación Con el Miguelón Los RDA Hoy Para los chicos Energy Y Don Alunzo 13 Lucia Señor María Como si va Hijo de la Lupita El Botas Todas las ha sido La raza El famoso poeta Me dijo que toda la culpa La tiene pinches Zuni Vas Dice Van de Zíquez Y los niños ya pa'o Van el John Pancho Locos A los malhechones Vaya Hoy tus ojos Floran por amor Van el Edwin Y los morros fantasmas No te dejes una banda No la pude hacer Solo te dejes la banda Para que las des a conocer Interactivos H&T Van el Leches Van el Chabelo El Güelo El Gana Pumel Guelave Van el Dure El famoso Leo Pequeño Samurai Siempre imaginabas El amor Para mi amor Con palitas De Chore Quedamos morir Ser muy transparente Como El amor Sombray Sabroso Poca Luz Amor Clariza Hoy tu corazón Partido en dos Por culpa de mi amor Se abandonó Van el Miquelotíos de Cristal Van el Te amo Con mucho amor De Lionel Bárbaros Trece Pancho Locos Níos Llamado Apoyado al Miquelotíos Mala Niña Que amo Ella es Tania Del Iván Chuteros Vicks Pequeño de Atimanía Ya presenta Nueva estación NSJ Barrio Resbaloso Yori Somor Andri Venga para Baguette y Locos Trece Vení Pocho Roca Mara Loquitas De Mayá Baguitos Trece Vení Pequeño Misterio Alicia Ana Baguitos Trece Oye Vas a bailar Oye Para Citrali De Hierbas Con el cruce Cuatro Con el tema De ¿Quién será? Para Citrali ¿Cuál es el sabor de mi hierba? Díos Solidaros Siempre desconocidos Huepa Del nerdito De Tejada Conchiloco Bueno Nene Huepa Te pedimos A ti Que nos apadrines Como tus cegados Tus cegados Desconocidos Muepa Nada sin saber El más sabroso Para el vaso Bancho Locos Bancho Locos Bancho Locos Blamoster Mechor y Ceci Kiko Para Paralel Checo Kiko y Mari Amor sabroso Para Carlos Oye tú Éramos Amor sabroso Bócalos Amor Clarisa Borritos Gano 29 Pequeñas Angelitas Para Pequeñas William Amor de Tonuca Cumpiazo Y enamorados Oye Para San Nicolás Guadalupe San Bartolo Chuta Chuta los Vicks Chuta los Vicks Chuta los Vicks Nenas Crazy Famoso Yovas Zamor Ladani Toluquita Del Jeff El más sabroso Blancos Cepachos Locos Niñas SDC Baladillos Yamaho Matos Locos Borros Fantasma Pequeñas Forever Para Pequeños Calibre Cristalitos Luque Sal Traviesos De Cristal Ulises Bicha Edwin Para Ale Chores Ceci Andy Eñeco El increíble Sonido Samurai Es Ojo Para el famoso Sonic De su niña Elizabeth Niñas Solineras Siempre José Muret Si te gustó Este video No olvides Suscribirte Al canal De Cumbiando El Mundo Y activar Las notificaciones Subimos videos Todos los días De la mejor Cumbia del Mundo